Hoy es uno de los estados que impone un impuesto a estos productos. En la actualidad cobra 1% del impuesto de compras del mercado, medicinas y también productos de higiene. Sin embargo, a partir del 1 de julio va a dejar de cobrar el 1% de impuesto y la subvención va a estar en efecto hasta el 30 de junio del año 2023. El objetivo indica es ayudar a los residentes a que enfrenten problemas debido a la inflación que se está registrando.